¿Qué es el trabajo de la inspectora? En este caso, en la zona 5120, responde a todas las necesidades que tienen los papás o las familias que vienen a vivir a Punilla, que es muy atractiva, por supuesto, por la belleza turística que genera en realidad una forma de, puedo iniciar un estilo de vida o una nueva vida aquí en el valle, en la provincia de Córdoba. ¿Todos los años es casi parecido el número de padres que vienen a pedir banco? Sí, generalmente la matrícula tiene un número bastante estable y hay una movilidad que hace que por momentos del año asciende y en los otros momentos se vuelve a regular. No superamos a la fecha los 9.700 alumnos. Bien, ¿durante todo el año pasa esto o a comienzo? Tiene distintas épocas del año y depende a veces de las circunstancias en general que tengan que ver de orden social, económico, político, que implica que una familia tenga que pensar en una nueva reorganización, un nuevo estilo de vida, un cambio de lugar de vida, así sea para iniciar alguna actividad, una propuesta comercial. En el marco de esta crisis económica que se vive en el país, ¿se ha notado que padres que iban a llevar a sus hijos a escuelas privadas vengan a estas escuelas públicas? Sí, ha habido demandas de algunas vacantes en escuelas de gestión pública de alumnos que habían iniciado su trayectoria escolar en escuelas de gestión privada de la zona. Inspector, usted nos comentaba que la responsabilidad de todo Estado es darle siempre educación a los niños y jóvenes, ¿no? Sí, y con eso se da respuesta y se cumple justamente porque se avala el derecho a la educación que tienen niños y jóvenes en el sistema educativo. O sea, en la provincia de Córdoba todos los funcionarios nos dedicamos justamente en primera instancia a cumplir respuesta a esas demandas. Todos los alumnos tienen acceso al sistema educativo y a su educación obligatoria en el nivel primario en la provincia. ¿El pedido de banca se da en algún grado en particular o es similar? No, es móvil. Justamente la matrícula tiene que ver a veces con una reorganización institucional según los espacios. Habrá grados que pueden tener una matrícula un poco superior a los 25 o 28 y hay otros que admiten a veces hasta 30 o 32 alumnos porque hay aulas que son mucho más pequeñas, pero eso implica que haya una reorganización, una redistribución de parte de los equipos de gestión a los agrupamientos que tienen. ¿Cuánto tiempo de demora tarda ubicar a un niño en una banca? No, más de 24 o 48 horas no se tarda en ubicar al niño. Por eso a veces le pedimos a la comunidad que los papás sepan esperar la respuesta porque a pesar de a veces no dar una respuesta en forma inmediata, la respuesta es inmediata. O sea, la solución tiene que ser viabilizada. Respecto a las matrículas, ¿cómo se trabaja con las cooperadoras en las escuelas públicas? En realidad el acto de matrícula lo tiene que realizar el equipo de gestión con los docentes que son colaboradores y en el caso que cuenten con algún personal definido para dicha tarea o los maestros de la institución. La asociación cooperadora simplemente se presenta como una conformación de integrantes de las familias de la escuela o de la comunidad a los efectos de contribuir a ciertas actividades que hacen a las tareas dentro del periodo lectivo. Bien, ¿los padres pueden entender esto? ¿Cuesta que entiendan esta colaboración? Lo que sucede es que hay que ver en qué sentido se utilizan los términos en donde se le pide colaboración a las familias. Si existiera la solicitud de alguna colaboración por parte de los miembros de la asociación cooperadora, es justamente voluntaria. No es ni obligatoria ni se puede exigir ninguna cantidad. Muchas gracias, inspectora. No, por favor, al contrario, que tengan una buena jornada. Se ha dado inicio al periodo lectivo con la ambientación de los alumnos de primer grado. Por lo tanto, vamos a augurar que familia, escuela y comunidad puedan trabajar coordinadamente, colaborativamente y con el diálogo de por medio para que nuestros alumnos tengan un año lectivo exitoso.